Sofía Castro está lista para decir adiós al sexenio. A Sofía Castro no le preocupa que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Cuando alguien de su círculo cercano le pregunta si está lista para dejar esa vida de cercanía al poder político, la actriz, hija de Angélica Rivera, responde con un maduro, son ciclos que se terminan. También explica que desde el primer día la familia sabía que todo iba a acabar, y por ello cada miembro de la familia está ahora en sus actividades personales. La triste historia de Linda Thomas uno de los personajes que más expectativa causó durante su aparición en el espectáculo 90' ese pop tour fue Linda Thomas, quien después de 16 años de ausencia decidió regresar a los escenarios. La cantante ha aprovechado este impulso para levantar su plataforma de internet donde poco a poco está revelando el porqué de su retiro. En su primer podcast explica a sus fans que el detonante para que su éxito profesional terminara fue la bulimia, y que llegó a tener hasta pensamientos suicidas. Fonsi revela el lugar donde se comprometió. En una foto donde aparece el Puente de las Artes, en París, Luis Fonsi escribió un comentario que reveló lo que había sido uno de sus secretos mejor guardados. El intérprete de Despacito escribió, me comprometí en ese lugar. Y sigo comprometido. Muchos lo felicitaron pero no faltó el ater que le recordó su anterior matrimonio con Ada Mari López, por fortuna fueron los menos. Más nóticas en MSN así ha sido la vida de Sofía Castro fuera de México, Galería de Celeb. Más nóticas en MSN así ha sido la vida de Sofía Castro fuera de México.